1. Escucha la sabiduría de tu cuerpo Nuestro cuerpo se expresa a través de señales de confort e incomodidad. Cuando elijas un cierto comportamiento, pregúntale a tu cuerpo ¿Cómo te sientes con esto? Si tu cuerpo envía una señal física o emocional de alteración, ten cuidado. Si tu cuerpo envía una señal de confort y expectativa, procede. Segundo mandamiento Vive en el presente El presente es el único momento que tenemos. Mantén tu atención en lo que está aquí y ahora. Busca la plenitud en todo momento, la felicidad. Acepta lo que viene hacia ti total y completamente de manera que lo puedas apreciar, aprender de ello y después soltarlo. El presente es como debe ser. Refleja las leyes infinitas de la naturaleza que te han traído a este pensamiento exacto, esta respuesta física exacta. Este momento es como es porque el universo es como es. No luches contra el sistema infinito de las cosas. En vez de eso, sé uno con él. Tómate el tiempo de estar en silencio para meditar, para acallar tu diálogo interno. En momentos de silencio te darás cuenta de que te estás reconectando con tu fuente de conciencia pura. Pon atención a tu vida interna, a manera de que puedas ser guiado por la intuición, en vez de por interpretaciones impuestas externamente de lo que es bueno o no es bueno para ti. Tú y sólo tú eres el juez de tu valía y tu meta es descubrir el valor infinito dentro de ti, sin importar lo que piense cualquier otra persona. Hay una gran libertad al darse cuenta de eso. Cuando te encuentras reaccionando con enojo u oposición a cualquier persona o circunstancia, date cuenta de que sólo estás luchando contra ti mismo. El oponer resistencia es la respuesta de las defensas creadas por heridas antiguas. Quinto mandamiento. Renuncia al enojo. Cuando te encuentres reaccionando con enojo u oposición ante cualquier persona o circunstancia, date cuenta de que sólo estás luchando contra ti mismo. El oponer resistencia es la respuesta de defensas creadas por antiguas heridas. Cuando renuncias a ese enojo, estarás sanándote y cooperando con el flujo del universo. Sexto mandamiento. Debes saber que el mundo ahí afuera refleja tu realidad aquí adentro. Las personas que reaccionan con mayor intensidad, ya sea con amor u odio, son proyecciones de su mundo interno. Lo que más odias es lo que más niegas de ti mismo. Lo que amas más es lo que más deseas para ti mismo. Utiliza este espejo de relaciones para guiar tu evolución. La meta es el autoconocimiento total. Cuando logras eso, aquello que más deseas automáticamente estará ahí. Y lo que mayor repulsión te cause, desaparecerá. Séptimo mandamiento. Deshazte de la carga del prejuicio. Si lo haces así, te sentirás mucho más ligero. El prejuicio impone situaciones correctas e incorrectas que simplemente son. Todo puede entenderse y perdonarse, pero cuando tú tienes un prejuicio, cortas de tajo el entendimiento y apagas el proceso de aprendizaje para amar. Al enjuiciar a otros, reflejas tu falta de autoaceptación. Recuerda que todas las personas a las que perdones, se sumarán a tu propio amor hacia ti mismo. Octavo mandamiento. No contamines tu cuerpo con toxinas. Evita contaminarte ya sea a través de la comida, la bebida o las emociones tóxicas. Tu cuerpo es más que un sistema de soporte de vida. Es el vehículo que te lleva en el viaje de tu propia evolución. La salud de todas tus células contribuye directamente a tu estado de bienestar, porque cada célula es un punto de conciencia dentro del campo de conciencia que eres tú. Noveno mandamiento. Reemplaza comportamientos motivados por miedo con comportamientos motivados por amor. El miedo es el producto de la memoria, la cual vive en el pasado. Al recordar lo que nos ha dañado en el pasado, dirigimos nuestras energías hacia asegurarnos que una antigua herida ya no se repita. Pero el tratar de imponer el pasado en el presente nunca borrará la amenaza de ser lastimado. Eso solo sucede cuando encuentras la seguridad de tu propio ser, la cual es el amor. Motivado por la verdad dentro de ti, puedes enfrentar cualquier amenaza, porque tu fuerza interna es invulnerable al miedo. Décimo mandamiento. Entiende que el mundo físico es solo un espejo de una inteligencia más profunda. La inteligencia es el organizador visible de toda la materia y la energía, y debido a que una porción de esta inteligencia reside en ti, tú compartes un lugar en el poder de organización del cosmos. Debido a que estás vinculado inseparablemente a todo, no puedes ensuciar el aire y el agua del planeta, pero a un nivel más profundo no puedes vivir con una mente tóxica, porque cada pensamiento crea una impresión en todo el campo de inteligencia. El vivir en balance y pureza es el mayor bien que puedes hacer tanto para ti como para la tierra. Que seas verdaderamente feliz.